Quiero cantarte a vos con Manuel Belgrano Voy a gritar tu nombre en esta canción Escucha bien mi canto y toma mi mano Siempre te llevo adentro en mi corazón Y ya verás que es mucho más Tu espíritu late en las fronteras Y es así en mi país Clamea bien alto tu bandera Quiero cantarte a vos que nunca te has ido Que hiciste de mi tierra un lugar mejor Bajo tu manto un pueblo se siente unido Y el brillo en tu mirada nos da valor Y ya verás que es mucho más Tu espíritu late en las fronteras Y es así en mi país Clamea bien alto tu bandera Y ya verás que es mucho más Tu espíritu late en las fronteras Y es así en mi país Clamea bien alto tu bandera Quiero cantarte a vos con Manuel Belgrano Voy a gritar tu nombre en esta canción Escucha bien mi canto Escucha bien mi canto y toma mi mano Siempre te llevo adentro en mi corazón Y ya verás que es mucho más Tu espíritu late en las fronteras Y es así en mi país Clamea bien alto tu bandera Quiero cantarte a vos que nunca te has ido Que hiciste de mi tierra un lugar mejor Bajo tu manto un pueblo se siente unido Y el brillo en tu mirada nos da valor Y ya verás que es mucho más Tu espíritu late en las fronteras Y es así en mi país